Hola, soy Erika Bernal y los estaré acompañando en los news de la sección de música del canal Vox. La artista cubana Diana Fuentes visitó nuestro canal y nos presenta su nuevo álbum de pop alternativo llamado Planeta Planetario, en donde fusiona ritmos latinos y caribeños, también hace una mezcla de hip hop, pop y electrónica. Este álbum fue producido por Eduardo Cabra y la mayoría de las canciones son de la autoría de la cantante. El cantante Christian Mesa visitó Vox Move y nos presentó su nuevo sencillo Una Historia en Tres Canciones, grabado en Live Session, en donde cuenta una historia de amor con los temas Quiero Saber de Ti, Amor de Bicicleta y Moraleja. La banda barranquillera Colectro nos presenta el video de su más reciente sencillo Ledley, Sistema Correo de Voz, en colaboración con Tostado, integrante de Chocking Down, mezclando ritmos costeños con Anglo Electro Rock. En esta ocasión el video es protagonizado por Piper, un hermoso perrito beagle. Conceca presenta el nuevo video de su sencillo Ya no me faltas, tema compuesto en compañía de la cantautora argentina Claudia Abram. Aunque empezó siendo un molero, terminó siendo una ranchera con visos de tango. En el video se muestra una historia de amor y desamor inspirada en las antiguas películas de vaqueros. Si eres artista y tienes algo que contarnos acerca de música, eventos o lanzamientos, visítanos en www.voxmove.com y síguenos en nuestras diferentes redes sociales como Canal Vox Move.